¡Ahí está el gran Cacá! ¡Cacá, look! ¡Ahí está Cacá! ¡Dos goles! ¡Pasó que es Versus 1! ¡Vamos a! ¡Vamos a! Esa es la estrella eminente, deslumbrante para un gran jugador referente de su equipo. ¡El Atlanta All-Star! ¡Ya pisa la alfombra verde para llegar a la gran final! ¡Ahí al lado de Chalingo! ¡Y en el arco el Gran Gas! ¡El Vas en el arco! ¡Esta ordinario! ¡Gas! ¡Gas! ¡Champión! ¡All-Star! ¡Enés! ¡La otra semana la gran final! ¡All-Star 5 estrellas! ¡Campión de All-Star! ¡Ahí estará! ¡Espero que vengan todos estos cabroncitos! ¡Ahí están! ¡Contentos el primer tiempo! ¡Ahí están las bellas muñecas del equipo de All-Star! ¡Ahí están las! ¡Ahí está su hinchada, la que goza! ¡Las que sufren! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Tienen que aprender a hablar español porque si no van muertos! ¡Ahí está! ¡El equipo! ¡El equipo que desea ser campeón! ¡Jugador! ¡Libia! ¡Hey! ¡Libia! ¡Liberia! 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 ¡Estos son los jugadores! ¡Para todo Liberia! ¡Acá está All-Star! ¡Toda la gente que me ven en el África! ¡Van a tener que aprender español! ¡Ok! ¡Cacá! ¡Ahí está! ¡Ahí está su papá de Cacá! ¡Acá! ¡Su hermanito! ¡Su hermano de Cacá! Acá está la hermana de Cacá También Sí, sí Su hijito de Cacá La novia de Cacá No, no, no ¿A dónde está la novia de Cacá? A ver ¿A dónde está la novia de Cacá? ¿Cuál es la novia de Cacá? ¡Uy! ¡La bella! ¡Uy! Un beso para Cacá Un kiss para Cacá Cacá Un kiss acá con su novia ahí Ahí está ¡Ay, Dios mío! ¡Thank you, Cacá! Extraordinario me encuentro en una gran familia Suerte, chico, lo espero En la segunda parte de este partido emocionante Este es el escenario El que se presta para ver a este gran equipo Atlanta All-Star Será el equipo para cinco estrellas en la gran final Este es su gente Estos son sus seguidores Este es la que goza, la que sufre Todos juntos Para una idea Levantar el centro principal en esta liga Estadio Este es su escenario La Pris La Pris Acá en la ciudad de Siguana En el estado De Georgia Regresa Soccer Versus Fútbol Levantar el psycho Gracias.